¿Qué es el libro de Municipalidades Distritales Rurales del Altiplano? ¿Qué es el libro de Municipalidades Distritales? ¿Qué es el libro de Municipalidades Distritales Rurales del Altiplano? ¿Cómo buscar instituciones que funcionen bien si es que no hay un marco adecuado para los funcionarios y autoridades para que esto se desempeñe? Entre otros problemas, pero hay que tener en cuenta estos factores. Yo creo que el tema de educación o el tema de quienes están en las municipalidades rurales, lo que podemos ver en el estudio es que en el ámbito de funcionarios, es decir, en el ámbito de gerentes, en el ámbito de los encargados de la oficina de planeamiento, desarrollo, el perfil de las personas es un perfil universitario, muchas veces con maestría, su experiencia en gestión. Si bien siempre se presentan ciertos nudos, como el libro menciona, hay ciertos problemas políticos que también influyen en el desarrollo de esas municipalidades. Pero sí se están formando de alguna manera u otra cuadros en estas municipalidades que van, al menos por el caso de Puno, que van rotando entre diferentes municipalidades o instancias. Es decir, hay cierta experiencia en parte del lado del funcionario. Aún hay ciertos vacíos en el tema de conocimiento de las leyes o de los funcionamientos de gestión en el ámbito de las autoridades, hablemos de regidores o de alcaldes. Pero yo creo que sí hay cierto interés por el tema de capacitación y eso creo que habría que aprovecharse también. El tema de la legitimidad, bueno, hay que tener claro que en Puno nosotros muchas le estudian dos zonas, digamos, en la zona norte y en la zona sur de Puno. Cuando hablamos de la legitimidad en el libro, nosotros vemos no solamente el aspecto formal, es decir, que cuenten con su credencial, la autoridad reconocida, sino también algunos aspectos simbólicos que van reforzando la relación entre alcaldes y población. Vemos que es sumamente importante la presencia de la autoridad constante y el acceso a ella de una manera directa. El hecho de que las personas de la localidad puedan acceder a su alcalde a conversar, tocando la puerta de su oficina, es algo altamente valorado y que brinda mucha legitimidad. Y uno de los principales, si lo juntamos con el tema de vacancia, uno de los principales motivos o pedidos de vacancia o demandas, es el tema de la ausencia de las autoridades o el tema de la poca comunicación con ellos. Entonces creo que eso es uno de los pilares básicos de la legitimidad, así como ser parte de la vida pública en los ámbitos rurales. Estamos hablando desde fiestas, aniversarios y otras actividades culturales que son de suma importancia para estos ámbitos. Yo creo que la importancia de estudiar los ámbitos distritales es que primero son los gobiernos locales que tienen mayor contacto con la gente. Es decir, los gobiernos distritales son alrededor de 1600 aproximadamente y son la instancia más cercana a la gente. Y por ende, donde se va a traducir también, o son los encargados de ejecutar proyectos y ciertas políticas que van a impactar directamente en la vida de las personas. Entonces yo creo que se tiene que conocer primero la realidad local, la realidad de estas municipalidades, para pensar en cómo se podrían aplicar estas grandes políticas planteadas desde el gobierno central y en una coordinación con otras instancias superiores. Más allá de hablar de municipalidades distritales, como estábamos hablando, es el tema de las municipalidades en el ámbito rural. Definitivamente hay una brecha importante entre las condiciones que puedan contar esas instituciones en el ámbito rural y en el urbano. Y es necesario plantear medidas legislativas o algunas medidas, digamos, políticas públicas que se orienten específicamente a reformar o a reforzar estos ámbitos institucionales. Justamente porque en estas jurisdicciones se concentran las tasas más altas de pobreza y las poblaciones más vulnerables. Entonces creo que se tiene que hacer un llamado para que esas instancias sean consideradas y que sean parte de un análisis mucho más profundo que pueda traducirse en la mejora para las personas habitantes, pobladoras de esas zonas.